existen alrededor de 100 millones de personas con discapacidad y un 40% de ellas fueron afectadas durante la etapa prenatal o al momento de su nacimiento este porcentaje es mucho mayor si además de la deficiencia visible al nacer se contabiliza el gran número de bebés que revela su deficiencia después de algunos años las estadísticas nos hablan que una de cada cuatro personas en el mundo tienen una deficiencia en su desarrollo intelectual o emocional como consecuencia de escasos cuidados preconcepcionales natales y en la primera infancia un bebé que ha sido cuidado en su etapa prenatal y primera infancia tiene las condiciones ideales para desarrollar al máximo su potencial en la juventud y vida adulta así como para aportar al progreso y desarrollo de nuestras comunidades nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud educación y desarrollo social adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar la prevención el cuidado prenatal y el cuidado por natal hasta los primeros dos años de vida nuestro principio es atender a los grupos prioritarios y poblaciones más vulnerables enfocándonos en sus necesidades por ello invertimos en llegar a los lugares más alejados donde los profesionales tienen menos posibilidades de capacitación para más información visita nuestra página web www.prenatal.tv porque todo bebé tiene derecho a nacer saludable fundación depal gracias por ahora empiezo yo solo buenas tardes estamos ya en vivo buenas tardes con todos muchísimas gracias por seguirnos el día de hoy vamos a continuar con nuestros facebook likes si mi memoria no me va a la falla este es el sexto séptimo sexto facebook live que estamos realizando desde la fundación de val nosotros somos la fundación de val y manejamos el programa prenatal muchos de ustedes nos conocen manejamos un programa sobre todo educativo que lo que promueve es la prevención de enfermedades y deficiencias nosotros estamos en ecuador ahí tenemos nuestra oficina regional estamos en bolivia estamos en honduras y en el salvador nosotros hemos estado topando durante estos estos meses de confinamiento varios temas muy relevantes con respecto a la salud materno infantil y a la prevención de enfermedades y deficiencias no hemos topado desde el tema del embarazo en el contexto de esta pandemia hemos hablado del cuáles son los cuidados del recién nacido hemos hablado de violencia de género y de los temas del acceso a los métodos anticonceptivos a la salud sexual y reproductiva hemos hablado en el último en el último facebook light sobre lactancia materna ese fue el último facebook live que hicimos aproximadamente hace 15 días en esa ocasión tuvimos a una doctora de honduras que nos habló específicamente sobre lactancia materna en este contexto que estamos viviendo y bueno ahora el día de hoy nos vamos a trasladar de honduras a bolivia si bien yo estoy aquí en quito ecuador pero toda esta maravillosa posibilidad de la tecnología nos permite hacer estos eventos con participantes de todos los países donde nosotros trabajamos así que en esta ocasión vamos a tener un invitado de primera de bolivia nosotros en esta ocasión vamos a hablar de la automedicación ya es muy importante en estos tiempos ahora que es difícil tener acceso muchas veces a los servicios de salud ahora que nosotros muchísimas veces tenemos el acceso al internet y eso nos hace pensar que podemos tener todas las respuestas a nuestros problemas de salud y a su vez además del diagnóstico nosotros nos automedicamos pero claro como nosotros nos dedicamos a la prevención de enfermedades y deficiencias de los bebés a prevenir las enfermedades y deficiencias de los bebés por nacer nosotros por supuesto le damos ese tono y el día de hoy vamos a hablar de automedicación y qué pasa con la auto de medicación en la mujer embarazada o sea qué consecuencias puede acarrear y yo creo que eso ahora se hace mucho más relevante por toda la situación que vivimos así que sin más les presento al doctor Eber Patiño que viene de Santa Cruz de la Sierra el doctor Eber Patiño tiene una licenciatura como médico cirujano tiene una maestría en medicina familiar y comunitaria y tiene una especialidad como ginecólogos tetra el doctor Eber Patiño hemos tenido el privilegio de tenerlo como mediador de nuestro programa qué quiere decir esto que el doctor Eber Patiño siguió nuestro diplomado nuestro diplomado en prevención de enfermedades y deficiencias así que eso también ayuda muchísimo porque además de por supuesto su amplia experiencia profesional el hecho de que él haya lidiado muchísimo con con medicina familiar y el hecho de que por supuesto ahorita nos va a contar un poco más de su trabajo y de su y de sus conocimientos pueda comentarnos qué está pasando con la automedicación sobre todo ahora en Bolivia y por qué es peligroso qué consecuencias pueden acarrear sin más les dejo con él y como saben siempre hacemos expone en este caso el experto el doctor Eber Patiño y más o menos se demora unos 20 minutos y luego tenemos unas preguntas la idea es que aquí dialoguemos que gracias a la tecnología podamos resolver inquietud así que si ustedes tienen una inquietud van a tener el chat ahí dentro del debajo del facebook live ustedes pueden escribir sus preguntas y con muchísimo gusto yo voy a empezar a recopilar ordenar esas preguntas para que cuando acabe la exposición empecemos a dialogar les dejo con el doctor adelante con su con su exposición y muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias sebastián la verdad que quedó bastante agradecido por la invitación por prenatal primeramente a los de prenatal bolivia la fundación gual la verdad que como ginecólogo cuando me tocó conocer la fundación gual y prenatal quedé encantadísimo con la con la con todo lo que promueve de la prevención de deficiencias es una parte que creo que es un talón de aquí dentro de la formación de nosotros como ginecólogo y como médico la parte de la promoción y bueno como le digo enamoradísimo de todo este proceso este y bueno nos ponemos en plan de hablar un poco de lo de la experiencia acá en bolivia y bueno en realidad que esto es una tendencia no la automedicación soy médico en primera línea acá en bolivia trabajé trabaja en un hospital de segundo nivel y hemos estado atendiendo pacientes en todo lo que es el proceso de la de esta pandemia de cobi cierto entonces vamos a hablar un poquito vamos a enfocarnos en una presentación en la cual vamos a hablar un poco de lo que es la parte del embarazo la parte más delicada del embarazo un poquito hablar de cobi que ya a esta etapa en todos los países ya hemos cursado y estamos probablemente en una fase de meseta o ya una fase más tranquila no estamos en un pico activo de la enfermedad que nos permite entonces nos ha permitido conocer mucho de ellos creo que todos hemos estado en un proceso de autoconocimiento y de autocuidado que eso también vamos a mencionar y luego un poco vamos a mencionar sobre los medicamentos y los efectos que hay voy a compartir la presentación entonces el tema es automedicación y embarazo con un enfoque ligeramente en la parte de cobi es importante es importante dentro del proceso de un embarazo identificar las tres los tres periodos dentro del embarazo la fase ovular que es la que es menor a dos semanas la fase embrionaria que yo comprendido entre las tres semanas y las ocho semanas la fase fetal que está a partir de las nueve semanas en adelante es importante enfocarnos en esta fase que la fase embrionaria la fase de medio conocida también como para base de organogénesis en este periodo del embarazo hay un proceso de formación de organización de creación de los órganos y se podría decir que es la etapa más delicada y la más susceptible a cualquier agente que pueda hacer y pueda generar alguna alteración en esta etapa en la formación de este bebé también es importante identificar los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo como podemos ver en el gráfico el crecimiento del útero se dispone un desplazamiento de las estructuras hay una compresión hay un aumento de peso hay un incremento de la masa corporal hay una disminución del campo respiratorio y hay un proceso interno enzimático hormonal que también predispone en cierto sentido en una pequeña porción a ser más susceptible para tanto la parte de la enfermedad como también de la automedicación y hay que recalcar dentro de los cambios fisiológicos un poco la acción de la promesterona que conocemos que es la hormona del embarazo ella predispone varios aspectos importantes en todo el cuerpo una de ellas la relajación de la musculatura lisa protege el útero que es un músculo liso para que no lo pierda el bebé pero también relaja la parte de la boca del estómago el entece el tránsito intestinal dificulta todo eso que de los primeros síntomas que generalmente son los pródromos o sea son los indicativos de embarazo por ejemplo la mujer siempre dice estoy embarazada porque cuando está con náuseas y vómitos otro de los puntos importantes de los cambios es el efecto de las náuseas y los vómitos dentro de la absorción de las drogas habíamos hablado del incremento de la grasa corporal el incremento del gasto cardíaco el aumento del volumen plasmático que significa que durante el embarazo el cuerpo también hace un aumento de la cantidad dar la llegada de sangre a ese nuevo a ese nuevo ser que el efecto la placenta y todas las estructuras que elevan también hay una disminución de las proteínas que es importante dentro de la medicación porque porque las proteínas son parte importante dentro del transporte de ella y la filtración lo medular y el aumento del flujo renal que son algunos aspectos importantes para poder entender la automedicación primero tenemos que entender cómo en ese proceso de ingreso que se produce con respecto a la absorción de los medicamentos entendiendo de que una mujer embarazada en el proceso de absorción al ingresar por la vía al ingerir un medicamento el al llegar a la parte de la parte del estómago existe un proceso habíamos mencionado que la profeterona relajaba un poco y el entecía el proceso de el tránsito de lo que circula la parte digestiva entonces eso también altera un poco la disposición y la disponibilidad del medicamento otro punto importante es la absorción la característica del medicamento y también a nivel de la parte intestinal la producción de bastante ácido que se produce dentro de la mujer embarazada que también dificulta o puede también alterar el proceso de la absorción de un fármaco o medicamento en este caso podemos verlo el medicamento ya en una estructura dentro de la absorción y la distribución del medicamento habíamos mencionado que aumenta el volumen de sangre por lo tanto también hay una disminución de las proteínas que son las que se fijan como pueden ver al fármaco y permiten su transporte lógicamente la mujer embarazada eso también disminuye todo este proceso tiene que llegar al día donde todo componente o drogas se produce un proceso de metabolismo entonces lo activo lo inactiva entonces esto nos permite tener la disponibilidad de ese medicamento y que pueda entrar al torrente circulatorio y hacer su efecto es importante que toda medicación que entra debe pasar por el hígado se llama fenómeno del primer paso entonces todo lo que ingiere pasa por el hígado se metaboliza se forma un metabolismo activo o sin activa y hay una disponibilidad del 68 por ciento eso es importante que lo sepa la paciente que se automedica y esto también es importante porque la vía endovenosa y la vía sublingual no hacen ese fenómeno del primer paso a través del hígado tiene una disponibilidad de un 100 por ciento lo que también puede significar que puede tener más disponibilidad de ese medicamento y si es automedicado y no se tienen los cuidados necesarios puede producir mucho más daño entonces el medicamento una vez haya un proceso infeccioso como el prohibido un proceso inflamatorio hay una liberación de citoquina que todo ese proceso al producir una liberación del medicamento a nivel de esa zona y produce su respectivo su respectiva acción todo esto ligeramente se modifica dentro del envase bueno una vez ingresado el medicamento actuado se tiene que eliminar se eliminan por vía hepática y se eliminan por vía renal que la automedicación es la pregunta que siempre nos hacemos la automedicación no es más que la utilización de un medicamento por iniciativa propia sin ninguna intervención de parte del médico ya sea en el diagnóstico ya sea en el diagnóstico de la enfermedad ni en la prescripción ni en la supervisión del tratamiento esa es la automedicación la oms recomienda o dice que casi el 85 por ciento de las mujeres embarazadas consumen algún tipo de fármaco y un porcentaje de ellos grande sin sin haber sido prescrito por un médico es importante esta clasificación de la fda de los medicamentos y sus efectos tratógenos he buscado la clasificación más sencilla de poder explicar qué son los de tipo a tipo de tipo cd y la e los de tipo a son todos aquellos los medicamentos que han sido controlados y muestran no muestran ningún tipo de riesgo terapogénico los de la categoría b no hay datos de riesgo en seres humanos existen estudios en animales pero que no ha existido ningún que no se ha presentado ningún efecto terapogénico en el feto los de tipo cd no se puede descartar el riesgo son estudios que demuestran efectos terapogénicos en animales pero menos se ha podido comprobar en en las mujeres cierto los de tipo d son estudios que demuestran datos positivos de riesgo de tratamiento principalmente ahí estamos hablando un dato muy importante son los anticonvulsivantes el ácido valpro y con la carbamazepina que están dentro de este efecto y por último lo de categoría x que son los que están contraindicados cabe mencionar los de tipo x la talidomina la talidomina es importante porque marcó la el inicio de tres cosas uno que durante más o menos durante los años 50 fue administrado con un medicamento que se daba durante la primera fase del embarazo como un antiemético para corregir los procesos de náuseas y vómitos pero demostró que tenía efectos dentro del del feto 10 años posterior más o menos se edificó los casos de amelia que son las malformaciones o alteraciones más que todas las extremidades esto marcó dos cosas importantes que la fda controle un poco la medicación y que empiecen a manejar políticas en todos los países de control de los medicamentos y clasificarlos dentro de esos medicamentos y hacer un control estricto de eso y 2 empezó a manejarse el término de teratogenicidad que es el efecto que producen efectos cierto esto más o menos ya lo habíamos mencionado pero es importante esta es la clave de todo para poder entender el efecto teratogenic el efecto dañino que puede producir una medicación o cualquier otro componente en este caso en la medicación menor a 12 más habíamos hablado que era el periodo embrionario un periodo que habíamos mencionado hace un momento de todo un proceso de regeneración un proceso de recambio celular constante recién se está formando el embrión entonces tiene todas las posibilidades de poder regenerar o poderlo perder por eso se llama fenómeno de todo o nada pero esta etapa es la más importante de las tres a las ocho semanas si nos damos cuenta es un proceso de la organogénesis que habíamos mencionado si ustedes se dan cuenta hay barritas de color lila y de verde las de color lila son los periodos más sensibles un ejemplo de las tres semanas hasta las 16 semanas cualquier medicación o cualquier sustancia o ambiente que pueda alterar o pueda actuar en una mujer embarazada no prescrito no indicado por ejemplo entre las semanas cinco y seis puede producir un problema del labio leporino entonces en cada una de las etapas hay cierta mayor sensibilidad si afecta durante esa semana en una mujer embarazada entonces es importante que toda mujer embarazada dentro de un embarazo dentro del curso del periodo de su embarazo tenga mucho cuidado entre la semana 3 y 18 los ginecólogos manejamos 3 y 13 pero es importante esta etapa porque porque como habíamos mencionado en esta etapa de la organogénesis entre las tres y las ocho semanas se produce la mayoría de las anomalías generalmente por ejemplo el caso de la encefalia entre las ocho semanas en adelante se producen alteraciones de tipo de hipogénesis de tipo celular por ejemplo una displasia esquelética y más adelante las deformaciones que son generalmente al final un ejemplo el hecho que tome un medicamento como la endometasina que es para calmar el dolor en un aire disminuye la cantidad de líquido a nivel del embarazo y eso puede producir estas deformaciones que es el pie de forma que la vamos a mencionar un poquito más adelante dentro de todo el efecto teratogénico principalmente la del tubo neuronal ahí tenemos una serie de malformaciones la encefalia la granita espina bífida lo en los enteroceles podemos ver malformaciones de formación de números de como habíamos mencionado el pie de bol problemas de las bandas amióticas este tipo de malformaciones que son no son muy comunes pero se han presentado los faloceles entonces todo eso es importante identificar como para recalcar lo anterior el etapa de la embriogénesis que es entre las tres y las ocho semanas cuando hablamos de embarazo y cobit ya tenemos nosotros un conocimiento durante toda esta etapa de la pandemia nos ha permitido tener bastante conocimiento así que no vamos a recalcar mucho sobre este aspecto un poquito la mujer embarazada cumple la misma fase o estadios de una persona normal la fase viral la fase pulmonar la fase de respuesta inflamatoria todas usan de la misma forma que la población en general con respecto a la clasificación de las manifestaciones clínicas lo mismo un 5% han cruzado con una fase crítica un 15% con la fase grave y algún el 80% con las fases moderadas dentro de las características clínicas todas han cursado un 90% las embarazadas con fiebre todo mi alta casi la misma sintomatología que la población en general lógicamente es importante que durante este proceso de la pandemia nos ha tocado vivir y tener una capacidad de respuesta pues no estábamos preparados para una pandemia de esta magnitud por lo menos en bolivia no hemos tenido una una incidencia mayor con respecto a las mujeres embarazadas en la fase de la meseta del crecimiento rápido y bueno ahora que estamos ya en una fase de meseta de la patología estamos presentando mucho más casos todo el proceso inflamatorio que produce el cobito respuesta de contracción entre liberación de oxitocina producen dentro de un embarazo los abortos los partos prematuros presencia de sangrados durante el curso del embarazo desprendimiento de la placenta que producen también alteraciones dentro de la vitalidad fetal la restricción del crecimiento entre uterinos niños que tienen menor de crecimiento que los otros por varias deficiencias que se dan la ruptura de membrana la disminución de la cantidad de líquido dentro de la ecología fetal que eso también predispone a que ese petito tenga condiciones de sufrimiento retardo del crecimiento compresión del cordón y todo esto termina con una condición que el sufrimiento fetal agudo la condición fetal no asegurable al disminuirle la llegada de oxígeno a ese bebé entonces prioriza el cuerpo la mejor oxigenación del cerebro y órganos nobles disminuye la cantidad de oxígeno a nivel del intestino y eso produce que empieza a trabajar el intestino ellos se hacen cajita dentro de la barriguita y eso predispone a que este meconio también le dé complicaciones entre por la vida respiratoria y de complicaciones más adelante al veneno del tratamiento del cobre se maneja también ya muchos se ha trabajado y se ha hablado sobre el manejo ambulatorio a las medidas energéticas el aislamiento el seguimiento domiciliario se ha hablado sobre los antibióticos como la citroncina los inmunomoduladores el tosilimuvat que ha sido un medicamento bastante requerido dentro de la etapa de la fase de pico alto a nivel de bolivia y que de verdad costaba tenía precios bastante altos y poca accesibilidad para la gente el interés en bolivia el plan experimento que también ha sido una de las medidas que se ha trabajado acá en bolivia principalmente en santa cruz en la fase crítica de la pandemia y que bueno ahí se ha ido trabajando y mejorando de acuerdo a lo que ha ido avanzando la patología entonces no pienso yo que ha dado buenos resultados ya la historia nos irá a responder y los estudios que se han ido levantando en base a lo que se ha ido escribiendo del colectivo a demostrar más adelante los resultados se han sido beneficiosos los corticoides la heparina y las vacunas que son lo que estamos esperando cierto otro de los tratamientos importantes o dentro de los mediados que han sido dentro del comida ha sido la vitamina cero ibuprofeno el calcio la aspirina el zinc y la medicina natural vamos a mencionarlo en un poquito más adelante un poquito me quedo en todo lo que es la medicina alternativa entendamos que todo medicamento toda droga viene de una base de alguna planta de alguna fruta pero cuál es lo importante entender en este sentido de que para toda medicación natural o para todo medicamento que debe de ingresar o debe tomar una mujer embarazada se debe tener la cantidad la dosis los efectos que tanto debo tomar de algo para que no me produzca un efecto teratogénico entonces dentro de la medicina alternativa tenemos ese problema porque no manejamos dosis no manejamos efectos que pueda producir entonces no se recomienda mucho que son nobles como la manzanilla pero en la posibilidad de que se puedan evitar es una recomendación que se da recordamos otra vez esta clasificación porque es importante identificar que todos los que son tipo a tipo b se pueden administrar tal vez sin ningún riesgo dentro del embarazo y de ahí en adelante tenemos que analizar entre el tipo posee el tipo de el riesgo beneficio que pueda darnos la administración de estos medicamentos en las mujeres des embarazadas sin antes olvidarnos de que existe toda medicación que ingresa a través que la mujer toma tiene que hacer un pasaje placentario qué significa eso la placenta es un órgano que divide o que hace una conexión entre el peto y la madre todo lo que ingiere la madre puede afectar al bebé y afecta en dos sentidos por medio de la placenta y por medio del fármaco la placenta si es mayor la superficie puede haber mayor ingreso al peto y por producir esto en él si es de menor grosor también hay un mayor paso la integridad de la placenta habíamos mencionado más adelante los emprendimientos de la placenta y lógicamente alteraciones en la llegada de sangre a la placenta entonces si aumenta más lógicamente va a haber más ingresos del medicamento y si es menos también dentro del fármaco es importante esto que nos interesa que las madres sepan de que toda medicación que toma debe tener ciertas características para que puedan no por ejemplo el fármaco tiene si tiene menor peso molecular pasa a través de la barrera placentaria la fracción libre significa todo lo que ingresó se absorbió entró al hígado y se metabolizó esa es la fracción libre del medicamento que puede tener un efecto siendo la liposolubridad del medicamento es importante porque un medicamento pueden ser hidrosolubles y los liposolubles los liposolubles tienen mayor ingreso y producir algún efecto en el bebé y lógicamente las concentraciones eso es lo que tratamos de que entienda la gente de que no es tomar por tomar ni automedicarse tomar dos o tres tabletas sin una prescripción porque existe una indicación existe un proceso para poder dar un tratamiento también a través de la lactancia depende mucho de la concentración que la madre tenga del medicamento de la cantidad de medicamento que ha tomado para que se pase a través de la leche volvemos a repetir cuando tiene menor peso molecular cuando hay mayor cantidad de la fracción libre del medicamento cuando el hiposolubles como las concentraciones son elevadas pueden pasar a través de la leche y esto también es importante en el lactante porque el lactante también tiene que tener un sistema dependiendo del tipo de medicamento va a producir un efecto ya sea beneficioso o dañino para el bebé y también el sistema por ejemplo en el caso de los bebés prematuros que todavía no tienen el sistema digestivo y el sistema de eliminación y expresión maduro entonces pueden producir efectos mucho más tóxicos por el tiempo que tienen todos nos preguntaremos hemos hablado mucho sobre la vitamina c la vitamina c es un medicamento de categoría ha estado muy ocupado ya puede actuar en forma directa o indirecta durante el cobrir en forma directa actúa alterando la estructura del virus en sí en forma indirecta promueve la respuesta de las defensas del cuerpo de una mujer haciéndolo más agresivo y también estimulando la formación de las famosas inmunoglobulina y gm y gd que han sido bastante manejadas como los diagnósticos cierto tengo que tener más y tengo que tener más y en los diagnósticos para ver en qué fase de la enfermedad está y este hablando del zinc también es un uno de los medicamentos que se ha ocupado una de las moléculas que se ha ocupado durante durante esta pandemia y tiene bastante función en el sistema inmunológico fortalece el sistema inmunológico es un factor de los procesos en climático que significa un proceso en climático significa todo lo que significa un ejemplo manejar una bicicleta para manejar una bicicleta necesito quien la maneje necesito la bicicleta la cadena las llantas entonces son ellos nos permiten regular estos procesos internos nos ayudan a regular la replicación del adn tienen una fusión endócrina y aparte actúan alto en el proceso de cicatrización por eso es que el cien se ha recomendado inclusive en los pacientes que han cursado con el kobe y que han quedado con secuelas seguir tomando el zinc como un proceso de cicatrización lógicamente su deficiencia es un problema que ha generado problemas de alteraciones anomalías y clase de formación principalmente el retardo de presión en la restricción del crecimiento y tu perro la vitamina d y el calcio el mayor aporte de la vitamina d es el sol los traumatólogos recomiendan que cuando hay deficiencia de calcio durante el embarazo durante a cualquier paciente recomiendan mucho las caminatas ayudan a mejorar el sistema de los de la reabsorción y remodelamiento de los huesos para captar este ese efecto increíblemente la vitamina d tiene efectos antiinflamatorios es un rejuvenecedor de la célula y también nos ayuda en todo lo que viene a ser el proceso de la inmunidad para tener una mejor respuesta en un proceso infeccioso los antibióticos la sintromicina en un inmunodulador ha sido un ácido bastante ocupado durante la parte de esta pandemia está catalogado con más categoría de dentro de los medicamentos de la línea verde que son y se pueden trabajar en la hidroxicloroquina en un antipalúdico que entró dentro de los esquemas ha sido aprobado de aprobado por la de pero en realidad y como decimos no hay un tratamiento específico dentro del cob y que nos pueda entrar dentro de los esquemas todo han sido estudios existen hasta ahora 450 estudios o ensayos con respecto a lo porque es el tratamiento del cob y más de 77 moléculas se han identificado que pueden alterar el al virus en sí o también mejorar la respuesta inmunológica y afrontar esta pandemia entonces todo de ellos casi 300 de ellos están incluidos dentro de los registros del control de enfermedades preciosas y hay que ver como les mencionaba en el proyecto se está escribiendo en base a la marcha y los famosos años que son el paracetamol el bucofeno la indometasina que son unos medicamentos que en realidad están catalogados como categoría b y c pero durante el tercer trimestre han entrado a la categoría de o sea que pueden producir efectos terapogénicos dentro del lugar ya en el sentido de que ellos también pasan la barrera placentaria pueden alterar la filtración del riñón de los bebés y por lo tanto disminuir la cantidad de y esa disminución de la cantidad de líquido puede producir que la cabecita o alguna estructura del bebé comprime el cordón disminuya la llegada de sangre pueden producir deformaciones por la compresión de la poca cantidad entonces como que ellos están apretaditos ahí adentro producir malformaciones como el pie bol la hipoplasia pulmonar que es por la compresión que ellos han tenido han comprimido los pulmones no les permiten una buena respiración eso termina siendo una condición de sufrimiento del bebé y con alto riesgo de muerte la ivermectina que es un antiparasitario que se ha ocupado bastante en otros países con respecto a otras patologías pero que aún no tienen una certificación o no tienen una indicación durante el colí y más aún durante la embarazada el dióxido de cloro también bastante ocupado en algunos lugares acá en santa cruz hay algunos lugares que se han promovido comunidades los municipios enteros que han tenido aparentemente buenos resultados y que están buscando los respaldos necesarios tanto científicos para poder darle una utilidad para concluir es importante que la que si está la mujer embarazada para empezar tiene que acudir a un control prenatal dentro del control prenatal tiene que seguir todas las indicaciones y los cuidados recomendados el distanciamiento social el uso del barbijo el uso de la gafa el uso del alcohol en gel lavado de manos y no la automedicación hemos visto que la visita de las pacientes embarazadas a los hospitales ha disminuido lógicamente también porque los hospitales son un foco de mayor contagio y por otra parte la la pandemia nos ha permitido no poder movilizarse entonces las pacientes han recurrido mucho a la parte de la automedicación algo que es importante también en una mujer embarazada antes de automedicarse es que esté atento a todo lo que son las señales de alarma señales desde el momento de la fecundación hasta la conclusión del embarazo por cesárea tienen que estar atentos a todas estas señales de peligro sangrado vaginal o eliminación del líquido vaginal dolor de cabeza visión de rosa subido oídos mientras son de cada mano dolor de boca del estómago fiebre si no se mueve el bebé entonces ante cualquier presencia de ellos tienen que acudir inmediatamente a un hospital si está embarazada con mucha más razón hay que identificar los signos que son probables que pueda la paciente cruzar con un proceso de cobit y antes de acudir a un hospital en todos los países creo que se han formado líneas de atención o centros de atención o centros cobit donde pueden brindarle una atención y una orientación para evitar justamente ese proceso de aglomeración o acudir a un hospital o en todo caso que lo haga el hospital que tenga todas las medidas recomendadas y seguimos con la recomendación de no automedicarse para ir concluyendo las recomendaciones para el personal de salud siempre hay que considerar todo lo que es la farmacodinamia y la farmacocineta farmacocinética que esto más que todo significa cómo ingresa el medicamento que hace nuestro cuerpo para absorber ese medicamento para metabolizarlo para eliminarlo y la farmacocineta el otro proceso que es también que produce el medicamento dentro de nuestro cuerpo no hay que olvidar considerar el riesgo teratogénico es importante para el personal de salud conocer y en el caso de un desconocimiento existen páginas para poder o buscar una saber las limitaciones que uno tiene y derivarlo a un especialista para que pueda hacer una mejor descripción siempre hay que promover los mensajes para evitar la comunicación y es importante la atención integral y el enfoque integral y el tratamiento integral a una mujer embarazada y aquí es importante todo es riesgo beneficio durante el proceso del embarazo hay que analizar una serie de factores la valoración de la paciente enfermedades anteriores signos vitales el examen físico enfermedades o patologías que ella pueda tener en la etapa del embarazo que está cursando los medicamentos que ya está tomando entonces todo eso el médico enfoca y da un tratamiento correcto dentro de las recomendaciones para las mujeres embarazadas acá está algo que es muy importante y es parte de una cultura podría decir dentro de la sociedad que antes de buscar una atención integral lo que les mencionaba que hubiera un centro de salud de los peces los miden identifiquen todos los factores de riesgo que pueda tener esa mujer embarazada vean qué enfermedad tiene vea qué etapa de embarazo se encuentra grandea qué logía puede tener en algunos casos inclusive pedir exámenes complementarios ya sea laboratorio de ecografía monitoreo fetal y recién dar una prescripción médica un seguimiento médico la diferencia que la mayoría de las personas ha producido o ha hecho durante este proceso de la pandemia que ha decidido el autocuidado que no era sinónimo de automedicarse entonces muchos han acudido a una farmacia y en la farmacia no van a enseñar a cómo está este que es de cabeza y le prescriben una serie de medicamentos sin identificar todo el contexto que implica dar un tratamiento que también inclusive el tratamiento se socializa y se comparte con el paciente para que él esté de acuerdo en poderlo realizar prenatal dentro de su de su de su de su de su estructura promueve que no a la no que meditarse ya que puede afectar seriamente de por vida la salud del o de la familia produciéndose enfermedades o deficiencias una un poco de las referencias bibliográficas que hemos tenido que van a tener acceso y bueno hay que recordar que recuerda que la conducta de cada uno depende del destino de todo esto ha sido algo que lo hemos estado reclamando recalcando casi todo el personal de salud a la población sobre el autocuidado y tomar las medidas necesarias durante esta etapa de cambio muchas gracias doctor muchísimas gracias por su explicación súper interesante y debo decir que claro muchos de lo que se ha conversado ahora es un poco nuevo porque sobre todo refiriéndose creo yo a la situación de pandemia que vivimos al cómic muchas veces yo no sé si de todos estos medicamentos que ahora se están probando en muchas veces recomendando a veces depende del país qué efectos tiene no eso yo no sé si los estudios están yendo a la velocidad a la cual se requiere y muchas veces no tenemos claridad de qué es lo que está pasando con las mujeres embarazadas en caso de que se automediquen y apenas tienen un tal vez un síntoma se preocupan y enseguida buscan alguna solución pero vamos a las preguntas hay preguntas de los cuatro países bastantísimas así que espero tenga nos tenga paciencia porque hay bastante interés hay bastantes preguntas sobre sobre automedicación y algunas tienen que ver en este caso si le parece voy a voy a empezar con una que tiene que ver con los profesionales como nosotros tenemos mediadores aquí que nos siguen dentro de la página de facebook algunos mediadores están preguntando bueno que debería ser un doctor que debería ser un personal de salud en la consulta consulta preconcepcional durante las consultas prenatales qué mensajes y qué más basada de lo que usted ha especificado cómo debería explicar esto en los profesionales de salud a la mujer embarazada a su pareja sobre el tema de automedicación qué hacer ya porque a veces las inquietudes y muchos de los temas que estaban surgiendo incluso en las preguntas posteriores adicional a esta que estoy haciendo tienen que ver con inquietudes de qué pueda hacer para resolver ese instante no entonces que ese qué mensaje se debería hacer para que las mujeres embarazadas no tomen su propia vía o su pareja le ayude a conseguir algún medicamento y simplemente la cosa esté ahí solucionada qué hacer para efectivamente influir sobre ese comportamiento que yo creo que es la gran dificultad ahorita todos acordamos que está mal que la automedicación no se debe practicar pero cómo hacemos para cambiar esas prácticas yo creo que es importante bueno creo que el sistema de salud y tal vez quiero no pecar en hacerlo a nivel general tenemos el problema de la promoción de salud lamentablemente no tenemos la cultura del sistema de salud de promover y promocionar los sistemas de salud uno no nos gusta somos vivo asistenciales o sea nos dicen estoy enfermo tome esto pero no somos de la medicina preventiva entonces ha sido siempre una un talón entonces no recuerdo bien un colega que decía que tenemos que ir a buscar a los domicilios a pacientes cuando embarazadas en el barrio tanto pero no está viniendo al control doctor entonces decía no pues yo voy a buscar a los pacientes a su casa y no como voy a justificar mi trabajo dentro del hospital entonces ha habido problemas yo creo que la consulta preconcepcional es importante y la estamos promocionando porque el embarazo del 3 más 9 es importante porque muchos tenemos muchos problemas dentro de la gente no tiene esa cultura de acudir a un centro de salud y decir bueno yo quiero embarazarme más adelante necesito saber qué debo de hacer sino que intenta embarazarse y cuando ya ve que no logra conseguir un embarazo solo y recién es cuando ellos deben que acuden a un centro de salud a buscar una ayuda lo más importante de todo esto es que existe ya la predisposición del personal de salud en todo lo que es la parte de la promoción de salud y la prevención ya nos están colocando por la presión se podría decir porque ya hay políticas que están manejando dentro de los países pero creo que lo importante para la población es identificar de que puede acudir a un centro de salud puede pedir la orientación a un personal de salud sobre lo que debe de hacer antes de embarazarte es más en algunos casos se está promocionando inclusive los anticonceptivos con ácido fólico y así entonces nos permite que la mujer ya tenga un proceso de cuidado sea consciente de su salud sexual y reproductiva que tenga una consciencia de la planificación familiar y también pueda estar cuidándose para cuando le toque el momento y tome la decisión del embarazo yo creo que los laboratorios que han promovido esto es boom y principalmente con el ácido fólico es importante no ya el médico ahora debe tratar de promover siempre la evitar que la paciente empiece con el proceso de la automedicación de acuerdo no totalmente y ahora está claro con la parte preconcepcional qué opina con la parte prenatal porque también ahí con este tema de la pandemia casi que tal vez yo entendería no sé en el hospital donde usted trabaja y un poco la un poco sabiendo el contexto en santa cruz las mujeres embarazadas están yendo al hospital es decir existe o las mujeres están haciendo teleconsulta que qué pasa ahí y porque ahí la primera pregunta es en qué momento el profesional de salud puede hacer énfasis en el tema de no automedicarse no ya durante el embarazo tenemos muchos problemas con respecto a la orientación no muchas veces cuando la paciente acude bueno para empezar el sistema de salud tiene un problema que lógicamente la saturación en la consulta el tiempo que nos dan de los 15 minutos por atención de los pacientes no permiten tener una buena buen tiempo de poder valorar identificar orientar principalmente la orientación fuera de eso está el otro contexto que muchas veces la medicación que está aprobada o recomendada por en este caso la bolivia en la indicación del sulfato ferroso uno le pregunta a la paciente usted está tomando su sulfato no doctor porque me produce mucho estrenimiento en mis disposiciones son oscuras me siento muy mal entonces no hay una cultura dentro de las mujeres embarazadas de buscar una medicación pero dentro de las consultas que hemos estado teniendo en esta época de pandemia ha habido mucho ausentismo dentro de las pacientes hoy nos están llegando ya con embarazos a términos muchas de ellas anémicas muchas de ellas sin un control correcto adecuado con los mínimos cuatro controles muchas de ellas inclusive sin saber la fecha de su última menstruación bolivia ha tenido no solo por la etapa de la pandemia un previo a eso ha habido un evento político que ha permitido tener un tiempo muy largo de también de como ha habido un bloqueo que nos ha permitido estar encerrados o sea ha habido una serie de eventos que han permitido que la paciente embarazada no no acuda a un control correcto y no reciba la atención correcta pero por otra parte yo creo que ha existido uno de los de los de ha existido algo muy importante que el personal de salud se ha abundado por ejemplo muchos médicos han recorrido para la tarea me ensina mucho los médicos han dejado de trabajar en algunas instituciones para evitar su exposición pero también ha estado predispuesto que toda la población y el tratamiento por basar no aquí que el personal de salud ha hecho y también ha mediado en cierto sentido ha evitado también que existan mayores complicaciones o efectos todavía no se puede valorar porque todavía estamos sobre esa etapa todavía estamos nosotros con una en una cuarentena flexible todavía se va a evaluar hasta fin de mes cuál va a ser el comportamiento para el siguiente mes acá en bolivia pero por ahora seguimos con todo lo que son las medidas de contención ya tenemos mayor afluencia dentro de los hospitales y se trata tratando de corregir lo que no se ha podido corregir durante toda esta etapa muchas gracias doctor le puedo pedir un favor si puede por favor abreviar un poco las respuestas porque tengo por lo menos unas 10 preguntas más y quería de alguna manera poder atender a todas las dientes le agradezco muchísimo si le puede podemos abreviar las respuestas para poder como le digo alcanzar con todas algo aquí nos preguntan que tiene que ver con tal vez muchas veces los efectos no visibles inmediatamente del nacimiento no por ejemplo están hablando si la esquizofrenia por ejemplo tiene algo que ver con la automedicación durante el embarazo el estrés y la automedicación se ha comprobado algo así el autismo y esquizofrenia tiene algo que ver con la con la automedicación durante el embarazo durante todo el proceso de la organogénesis y hemos hablado se acuerdan en la presentación hay una etapa que es la etapa de la organogénesis entre las tres y las ocho semanas pero todo lo que es la parte de la afectación del tubo neural está inclusive comprendida entre la semana tres y la semana 16 todo eso afecta no sólo la estructura del sistema nervioso sino también la este funcionalidad de las células neurológicas este hay cierta repercusión sobre los efectos la automedica de lo peor se está automedicando y en qué etapa del embarazo pero ya de entrada entre las tres y las ocho semanas hasta las seis semanas va a afectar y va a tener este un efecto no puede tener un efecto sobre la parte neurológica y más que todo en este caso la parte del tubo neural gracias doctor hay otra pregunta desde honduras y tiene que ver en específico con el tratamiento o la intervención que están haciendo desde la desde el sector salud con respecto a la pandemia lo que nos preguntan desde copan honduras dice debido a la pandemia por kobe 19 en nuestro país se ha implementado el protocolo maíz para la primera fase de enfermedad viral que consiste en un antiséptico bucal acitromicina ivermectina zinc lo tenemos como norma de manejo en el país con el difícil acceso a los servicios de salud varias pacientes no tienen acceso a consultas prenatales y muchas no saben ni que están embarazadas que podemos esperar de una situación así en honduras cuál es su opinión este tema que nos preguntan desde copan honduras y que bueno es en este caso es una un asunto que ha tomado el gobierno como estrategia esta estrategia maíz para el tema de la pandemia que se puede esperar eso en las mujeres embarazadas si dentro de todos los países creo que también en bolivia bueno en bolivia no creo en bolivia también se ha manejado ese tipo de esquemas hay esquemas que han manejado la la citromicina el ibuprofeno la vitamina c el zinc han manejado también el ibuprofeno se ha manejado también los factores de transferencia lo importante de todo este proceso siempre hay que tratar siempre lo que recomienda dentro de antes de cualquier tipo de automedicación lo que se debe principalmente en una mujer peor si está en la etapa de periodo fértil entre los 15 y los 45 los 49 años antes de iniciar cualquier tipo de medicación lo que debe de hacer es descartar alguna posibilidad de que esté embarazada se puede tratar por varias razones cierto la ausencia de menstruación alguna un síntoma subjetivo de embarazo y ante cualquier duda lo principal es primero acudir o buscar un personal de salud que lo pueda orientar y descartar el proceso del embarazo porque dentro de la medicación que se que se indica ahí algunos están dentro de categoría se iré que es donde la mayor parte de los medicamentos están pero ahí es importante que se identifique el riesgo beneficio pero eso debe ser principalmente por medio de un personal de salud creo que en todos lados hay disponibilidad personal de salud que pueda orientar y promover no nos olvidemos de que estos programas o estos esquemas han sido lanzados para la población en general pero en la mujer embarazada se considera un factor o un grupo de riesgo por el hecho de que hay un binomio está ella y está el bebé principalmente si está en la etapa primaria del embarazo en primer trimestre ante cualquier mínima duda lo primero es descartar un embarazo para poder iniciar la medicación hay que evaluar hay que evaluar hay que evaluar esto nos dice que son cólicos biliares y diarreas frecuentes está en la dice dentro de las 23 semanas de embarazo entonces hay algún medicamento que es recomendado para tratar cólicos biliares y diarreas que recomienda acá debe ir al médico que se puede hacer yo creo que es importante saber identificar de que vuelvo a repetir la mujer embarazada tiene un doble responsabilidad es un binomio todo lo que conmigo tanto la enfermedad como la medicación que se le puede indicar a esta persona va a repercutir en el bebé yo creo que ante cualquier situación hay que acudir primero a su médico o buscar una orientación médica porque se necesita identificar qué es lo que ella tiene porque yo puedo decir puedo tener un cólico biliar y puedo estar cursando que sería un proceso infeccioso intestinal puedo estar cursando un cálculo puedo estar cursando una pancreatitis y si está embarazada puedo estar cursando algún problema o sea este hipertensivo inclusive ya está con 23 semanas alguna lesión hepática o sea pueden haber un sinfín de condiciones o enfermedades que pueden generar un dolor glial o un dolor intestinal y la diarrea creo que lo más importante es acudir para que vuelva a recalcar es importante el enfoque integral de la atención que significa llegar a un personal de salud reciba la orientación se identifique la enfermedad analicen los síntomas vean las patologías vean la patologías vean la patologías vean la patologías vean la etapa del embarazo que ella tiene analice los síntomas inclusive pida exámenes complementarios ecografía o algunos otros laboratorios para llegar a un enfoque integral y en base a eso definir el tratamiento creo que es lo más importante dentro del mensaje acudir a un médico para que reciba la respectiva orientación y se identifique qué es lo que ella está cursando y le cuento doctor que hay bastantes preguntas respecto a qué pasa si tengo estreñimiento qué pasa si o sea algunas cosas y creo que la respuesta va a ser la misma no es cierto o sea siempre va a ser por supuesto tiene que tener primero una evaluación porque por supuesto mal haríamos en este espacio en prescribir vía sin tener una evaluación de la persona simplemente con una pregunta hecha voy a decir eso porque si voy a eliminar algunas preguntas porque son reiterativas en dar síntomas o en cosas que no se puede contestar acá va a ser la misma pregunta acuda a un profesional de salud que la valore y que realmente esa se pueda en este caso tener un diagnóstico adecuado más aún con lo que mencionaba el doctor por supuesto una mujer embarazada que está en una situación de vulnerabilidad y por supuesto depende del binomio madre e hijo la otra pregunta tiene que ver con el tema ahora pasemos a otro tema vacunas pregunta es imprescindible tiene algún riesgo la vacuna de tétanos hay una mujer embarazada la cual está preguntando justamente si la vacuna del tétano es completamente indispensable durante el embarazo y en qué semana de gestación hay alguna influencia existe un esquema dentro del proceso de vacunación que en realidad debería cursarlo dentro de las políticas de salud de acá de bolivia existe un proceso de vacunación que teóricamente debería cumplirlo toda mujer y todo hombre ya durante las campañas de vacunación se hace un esquema de vacunación de cinco dosis que teóricamente nos va a dar una inmunidad se supone que toda mujer antes del embarazo debería de cumplir eso y no preocuparse durante la etapa del embarazo pero en algunas ocasiones en algunas ocasiones este no cumple si no cumplió la paciente ese esquema de vacunación previo a un embarazo durante la etapa o antes de embarazarse se debe se puede administrar o sea se debe de colocar la vacuna antitetánica porque sabemos que el tétano es una infección que puede producirse inclusive por el mismo proceso de la atención del parque durante el alumbramiento durante la atención del parque durante el corte del cordón y que es una enfermedad mortal en realidad se puede prevenir a través de una vacuna lo recomendable es que se deba de administrar siempre después de las 20 semanas por eso es que es importante es importante la etapa de la órgano genesis pese a que las vacunas están dentro de la categoría 6 de en algunos casos se recomienda la utilización fuera de este proceso o este periodo de órgano genesis que lo volvemos a repetir está entre las 3 y las 13 semanas o si lo queremos entender de otra forma entre el primer trimestre los primeros 3 meses se trata de evitar todo esto de la vacunación pero es importante que lo deba de cumplir ok y debe de colocárselo ahora doctor volviendo a la clasificación que usted nos presentó si mal no recuerda de la FDA no es cierto de la A la X nos presentó por más o menos cuáles medicamentos podían ser de mayor o menor riesgo no es cierto este conocimiento de los tipos de medicamentos y su riesgo es un tema de conocimiento del profesional de salud entendería no es cierto o sea la mujer embarazada para no precisamente no incurrir en la automedicación debe consultar al profesional de salud no es cierto es decir esa clasificación más bien debería ser un asunto de manejo de los profesionales porque también preguntaban por ahí si esto donde se puede consultar y para de acuerdo a eso tomar alguna decisión pero volviendo justamente a lo que hemos reiterado varias veces esto es de manejo de los profesionales de salud no yo creo que debería ser un conocimiento general no solo de la parte del personal de salud también de la parte de la parte de los mismos uno como como paciente muchas veces tenemos los papeles hoy en día la accesibilidad la información es importante la gente tiene mucho conocimiento el autoconocimiento nos obliga inclusive al personal de salud a tratar de estar más actualizados constantemente e inclusive la misma los mismos pacientes manejan mucho ya terminologicamente y todo esto de la categorización y todo esto de la categorización de la FDA con respecto a los medicamentos teratogénicos debería ser prácticamente algo que debería dominar completamente principalmente el médico obstetra y los médicos que trabajan en primera línea o peor en primer nivel que son los que generalmente captan este tipo de pacientes es importante saberlo y es más debería de existir dentro de la prescripción o dentro de la presentación de los medicamentos debería ir la categoría identificar del embarazo si normalmente uno pilla un prospecto de un medicamento tiene que leer un 3 hojas con una letra totalmente diminuta y al final maneja una terminología bastante médica y nos dice este nos pone cuando en realidad podemos englobarlo es de categoría A y tal vez debería ir inclusive en la caja para poder identificar que no va a ser tomado o sea tal vez también la paciente en este caso la mujer embarazada su pareja el hecho de saber el tipo la tipología del medicamento también puede un poco repreguntar no decir a ver doctor pero mi mujer está embarazada que riesgos conlleva esto etcétera no también verlo desde el tal vez desde el otro lado de cuáles son los derechos de la mujer embarazada de su pareja con respecto a la información que recibe en una consulta prenatal o preconcepcional para realmente decir hay una alerta ahí no hay una alerta en el tipo de medicamento que se puede estar prescribiendo si por eso le digo es importante ver los efectos de la medicación lamentablemente existen contraindicaciones existen efectos alérgicos existe por eso es que el profesional de salud tiene que no solo él decidir un tratamiento hoy en día se propone el tratamiento a la paciente se le dice mire señora vamos a iniciar un tratamiento con este antibiótico es de categoría tanto pongamos en categorías tal vez sería lo que uno debería preguntarnos inclusive y de socializar el tratamiento explicarle y que ellos estén de acuerdo y explicarle el riesgo beneficio que existe porque si nos vamos a la parte legal sebastián cualquier momento alguna persona que tenga conocimiento puede venir doctor usted porque le dio gentamicina le puso una ampolla de gentamicina a mi esposa eso le produce un efecto y podemos inclusive llegar a lógicamente ahí está la parte médica la orientación el evitar la automedicación y lógicamente socializar el tratamiento le va a permitir al paciente ser parte del mismo tratamiento y conocer los efectos que pueda producir principalmente los tratos acá hay otra pregunta y ya vamos finalizando doctor alguien pregunta qué tiene que ver el tema de o qué peligros habría si una mujer se va al dentista tal vez la pregunta es un poco general ella dice bueno tengo que hacerme un tratamiento de conductos en todo este contexto de pandemia una embarazada puede ir al dentista es decir puede hacerse un tratamiento de conductos como como lo ve en este dentro de esta de esta temática de la automedicación yo en principio si a mí me pregunta mi mujer está embarazada puede ir al dentista y yo diría espera por el tema del contagio sería mi primera mi primera pero a menos que tuviese una situación urgente pero bueno aquí hasta hablando de un tratamiento de conductos precisamente dentro de las políticas de la atención integral de una mujer embarazada en el control prenatal está la atención y la atención de la parte odontológica tenemos que entender que durante el proceso de del embarazo existe ciertas alteraciones cierto proceso de reorganización interna más que todo por deficiencia de calcio para formar la parte ósea del bebé y puede alterar ligeramente la parte de la dentadura pero por otra parte hay que considerar algo muy importante y quiero recalcar esto toda mujer que estaba en un proceso de embarazo generalmente que curse con algún proceso que produzca una infección o una inflamación llámese es un dolor dental llámese es una infección urinaria llámese es una infección vaginal puede producir un proceso inflamatorio esa inflamación procede o produce una liberación de unas protaglaninas que son unos componentes que van y liberan dentro del cuerpo de la mujer la oxitocina eso puede producir contracciones en el útero y puede generar que se también se modifique el cuello de su útero y puede generar amenazas de aborto amenazas de parto prematuro puede producir parto prematuro puede producir un montón de complicaciones que pueden generar más o menos lo que habíamos mencionado en la presentación entonces si es muy necesario yo creo que tiene que acudir porque le está produciendo un proceso infeccioso inflamatorio pero bien que no de rutina una mujer embarazada debería acudir al control del del odontólogo y lógicamente vuelvo a recalcar es importante el enfoque del riesgo beneficio que implica la atención del odontólogo pero todo proceso infeccioso inflamatorio va a terminar va a dar consecuencias en el bebé en amenazas de parto prematuro este tema en este contexto el este esto que usted dice me parece súper interesante riesgo beneficio no es decir un poco poder evaluar eso quién sabe no sé dígame doctor si estoy en lo correcto pero hasta ese riesgo beneficio primero se podría evaluar en una consulta tal vez telemática antes de acudir porque para un poco valorar que tan que tan necesario es la presencia por ejemplo personal de la embarazada de la mujer embarazada antes de hacerlo no sé ahí tal vez entra este está este tema del riesgo beneficio que usted estaba mencionando sino este lo importante siempre es de acudir al especialista no tanto al área que le corresponde pero como les vuelvo a explicar este todo proceso infeccioso inflamatorio siempre dan malos resultados el enemigo del embarazo siempre es la fiebre el enemigo de la embarazada siempre es algún proceso y hablar siempre cuando acude a cualquier zona o a cualquier lugar o cualquier atención dentro de un odontólogo explicarle y decirle estoy cursando con un embarazo ya muchas veces los colegas odontólogos nos consultan doctores estoy con esto hay tal que puedo sugerir que puedo dar entonces yo creo que el enfoque integral y la atención integral multisectorial de los sistemas de salud que hoy en día tenemos esa accesibilidad no era como antes ya la gente el profesional médico ya no es envidioso de su trabajo conoce sus limitaciones y ahora este no 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 escatima ningún tipo de situación y no pedimos un consejo o una orientación a otro personal yo creo que eso es importante para nosotros como personal de salud y es importante a la paciente también comunicar comunicar su condición de embarazo y lógicamente para tratar de que se evite un daño al bebé eso es lo más importante de todo esto no que no se olvide que ella no sólo es ella sino también hay un bebé que puede sufrir algún tipo de efecto por lo que vaya lo que le vayan a hacer que se yo la medicación el tratamiento y todo lo que se deba de hacer importantes del mar y vamos a las dos dos últimas preguntas le parece doctor tiene todavía tiempo ya perfecto ahora nos preguntaba alguien sobre bueno más como como en el tema de la pastilla del día después puede tener algún efecto el uso reiterativo de la pastilla del día después hablando de que bueno esto no es no se trata de un método anticonceptivo no se puede usar sino como un método de emergencia pero qué pasa ahí si varias veces si se utiliza el uso indiscriminado de la pastilla del día después podría tener esto eventualmente algún efecto en un embarazo lógicamente hay que entender un poco aunque toda medicación anticonceptiva tiene en realidad una especificación para poder indicar por ejemplo si alguien me dice doctor necesito yo quiero tomar una pila anticonceptiva entonces yo le debo de explicar ciertas especificaciones que están ya establecidas para que tenga un efecto necesario algo que es importante también que durante el embarazo existe un proceso hormonal y que existe una hormona que protege el embarazo que la progesterona entonces durante el proceso del embarazo no se recomienda la utilización de algo que sea de tipo hormonal puede producir desorden hormonal y puede predisponer a que puedan existir complicaciones ya por ejemplo este el exceso de la píldora del día después o la paz es una es una dosis elevada de una hormona que produce lógicamente tiene un efecto en el proceso de no embarazarse pero su uso frecuente tiene bastante repercusión por la cantidad de hormonas que maneja tanto en en los ovarios entendamos que toda la parte hormonal del hipotálamo hipotálamo de una mujer está destinado por la función del hipotálamo las mamas y la parte de los ovarios entonces puede repercutir generalmente estas pacientes que toman las píldoras anticonceptivas como un método de emergencia que lo utilizan como un método habitual tienen muchas consecuencias más adelante con respecto a hacer formación de ovario poliquístico a tener trastornos en un proceso menstrual a tener algún proceso de modulación esquiste o alguna alteración a nivel de las mamas y lógicamente al ser una hormona y alterar todo este ciclo hormonal que tiene una función de regular su ciclo bien regulado al colocar algo extra hormonal en dosis muy elevada y muy frecuente va a traer un desorden completo de la parte hormonal y eso lógicamente no va a repercutir sólo en la parte ginecológica sino también en todo lo que el ciclo endocrinológico porque las hormonas es un sistema que controla y regula todas las funciones de nuestro cuerpo de acoso no se aconseja perfecto y mucho hacer un embarazo perdón esto último podría repetir hay una hay unos estudios que promueven mucho la predisposición de hacer un embarazo ectópico la utilización frecuente aunque pero también son algunas de los efectos que pueden producir pero principalmente su principal efecto que produce es lógicamente una alteración hormonal completa de todo el ciclo altera el tipo al positivo y el negativo del ciclo hormonal y trae trastornos aumentos de menstruación disminución nódulos quistes y una serie de complicaciones existen alternativas antes de utilizar la píldora de emergencia parece que la comunicación no está clara ahorita un poco se cortó doctor sí un poco se cortó lo último aló si me escucha si no recalcando un poco recalcando un poco este como le decía todo lo que es la píldora de emergencia trae una alteración completa de todo lo que es la función hormonal pues para eso es importante existe una alternativa una última pregunta doctor y gracias nuevamente por su generosidad por su tiempo y por todas las explicaciones tan detalladas y claras que nos ha dado acá pregunta una mujer embarazada si tiene algún efecto la levofloxacino en la sexta y séptima semana yo sé que por ahí puede haber hemos hablado de que siempre tiene que estar bajo el seguimiento de un profesional pero no sé yo no yo en esta terminología médica no conozco qué efectos tiene la levofloxacino y hablan de la sexta y séptima semana del embarazo si siempre he tratado de recalcar durante toda esta presentación la etapa de la embriogénesis yo creo que esta etapa de la organogénesis de la embriogénesis en la etapa más importante dentro de la automedicación y que la paciente debe de entender que durante los primeros tres meses iniciales tiene que tratar de evitar una medicación que pueda generar un efecto teratogénico o un efecto que produzca una deficiencia o una malformación en ese bebé y justamente la etapa seis o siete la semana seis o siete está comprendida dentro de esa semana que son las más sensibles y las son las más susceptibles creo que podría el médico que la está atendiendo tal vez tener alguna otra alternativa de algún otro medicamento que pueda cumplir esa función por eso le digo el enfoque integral hay que verlo muchas veces las las medicaciones la prescripción de medicamentos en la parte médica siempre tienen que cumplir el medicamento de primera fase de segunda de tercera línea y lógicamente el efecto principal de que si es un medicamento de categoría a b c para poder indicarlo pero creo que podrían existir otras alternativas dependiendo la enfermedad que le esté cursando que que podría admitirse o darse o medicarse en esa etapa crítica del embarazo hay que recalcar siempre la mayoría de los efectos terapogénicos del bebé están entre las primeras 12 semanas y ahí es donde hay que no sólo evitar los medicamentos sino evitar factores ambientales factores hay una serie de efectos que pueden producir rayos x en esta época del cob y ha habido bastante uso de la radiografía bastante uso de la tomografía se ha abusado excesivamente de eso entonces todas esas componentes ambientales físicos químicos medicamentos o si están dentro de esa etapa importante y delicada y sensible lamentablemente pueden tener algún efecto de alguna discapacidad en este bebé por nacer bueno y esto lo deben de existir en alternativa claro y ahora en esas primeras semanas que usted menciona que hay que hablar pensando en los factores ambientales ahora estamos en un contexto de pandemia no entonces la mayoría de mujeres embarazadas de muchos casos están confinadas están en sus en sus en sus domicilios y bueno ahí yo creo que es clave el apoyo de sus familias de su esposo de su pareja de su círculo familiar para que precisamente se pueda proteger de cualquier problema o cualquier tema a nivel ambiental que pueda afectar a la mujer embarazada y que por ende luego requiera el uso de algún medicamento no sé a veces eso también puede ser algo que a tomar en cuenta no eso precisamente lo que le decía este sebastián es importante el riesgo o beneficio que se da antes de indicar la medicación lógicamente si estaba en compromiso la vida de la madre pues en esos casos en riesgo de vida materna pues se tendría que indicar lógicamente si tendría que uno tener un respaldo de un cultivo en un cultivo serie de estudios que nos dan que como la única y única opción que tengamos para poder lidiar un proceso infeccioso sea ese medicamento tal vez sea la única vez que se podría recomendar en esa etapa pero como le digo existen alternativas dependiendo de qué es lo que está cursando pero si es importante no medicarse ver el riesgo beneficio y creo que existen alternativas que se podrían manejar dependiendo la infección y dependiendo la condición de la paciencia de acuerdo perfecto doctor nos quedamos con con sus mensajes con este mensaje le agradezco nuevamente muchísimo por todo el tiempo la dedicación toda la preparación que usted ha hecho y la la paciencia que ha tenido para contestar las preguntas es un tema creo yo que es bastante técnico no al menos para quienes no somos del sector salud es complejo este tratar este este tema porque casi casi que uno como mencionábamos antes de esta charla por costumbre cultural decimos me siento mal bueno que te has tomado no y sé que te has tomado generalmente es que te has tomado antes de ir a una consulta médica y luego cuando ya estamos bastante mal ahí si vamos a la consulta médica entonces por eso tenemos los problemas se van agravando incluso los problemas y en este contexto hablando de la mujer embarazada creo que es súper importante lo que usted mencionó al inicio tema de la promoción de la salud no y ahí ya hablamos un poco de cómo se puede priorizar y ojalá que esté este proceso tanto lo que estamos viviendo ahora está contexto de pandemia nos ayude a mejorar cuáles son las priorización cuáles son los criterios que utilizamos en cuanto a promoción de la salud en nuestros países eso casi siempre no ha sido debidamente priorizado con esto se re cerramos le agradezco mucho doctor no sé si quiere dar algún mensaje final pero sólo agradecerles también a todos por sus preguntas tuvimos muchísimas inquietudes este ahí usted por interno va a ver en el whatsapp doctor muchas preguntas muchas técnicas muy muchas preguntas muy técnicas incluso específicamente de medicamentos pero como vimos también a veces es un poco difícil dar un criterio y tomando en cuenta que es una pregunta que se hace ahora simplemente por whatsapp y eso debe depender de una valoración seria hecha por un profesional de la salud la siguiente el siguiente facebook live que vamos a tener vamos a hablar de embarazo adolescente tal vez en unas vamos a hablar en unas dos semanas con un experto de el salvador y hablar de la embarazo adolescente en este contexto de comida así que creo que también es importante que se anoten desde ya va a ser una una conversación muy interesante y muy relevante y muy actual también me atrevo a decir por todo lo que está trayendo este nuevo este nuevo esta nueva situación de la pandemia y qué pasa con los adolescentes y eso eso nada más doctor muchas gracias y con esto cerramos seguramente que sí quedó agradecido igual debatían igual explicarle a la a la gente que la idea ha sido no manejar muchos términos médicos hemos tratado de no manejar análisis ni tampoco enfatizar mucho en la parte técnica porque queríamos que esto sea más una charla de orientación y bueno agradecido y por supuesto para cualquier cosa les quedo agradecido a la fundación igual y a prenatal y ustedes por darme la oportunidad también de muy amable muy amable doctor muchos éxitos cuídese mucho que ahorita los profesionales de salud son los que más están dando todo y muchas veces arriesgando en esta situación tan crítica que estamos viviendo los mejores deseos y siempre a las órdenes también desde aquí gracias con esto cerramos nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud educación y desarrollo social adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar la prevención el cuidado prenatal y el cuidado post natal hasta los primeros dos años de vida fundación de val desde 1985